Apple nos presenta el día de hoy sus nuevas MacBook Pro con el procesador M.2 Pro y el procesador M.2 Max Y el día de hoy vamos a mostrarles cuál es la nueva MacBook Pro ideal para mí Vamos a jugar el video Si entramos a la página web de Apple nos vamos a encontrar con la nueva MacBook Pro Supercharged by M.2 Pro y M.2 Max Vamos a hacer clic acá, Available to Start el 24 de Enero Vamos a hacer clic en Order Now Y vamos a mostrarles a ustedes cuál es la ideal para mí Porque como yo hay puntos como por ejemplo 1TB de memoria interna no es suficiente 16TB de memoria RAM para mí no es suficiente Entonces vamos acá a ver que tenemos opciones de 13 pulgadas Vamos a tener también que parten desde 1299 dólares Vamos a tener las versiones ya de 14 pulgadas Que parte desde los 1999 dólares Y bueno a medida que ustedes van incrementando ya sea la memoria RAM, la memoria interna En fin, ahora vamos a mostrarles a ustedes todo ello Va a lógicamente aumentar el precio de estas nuevas MacBook Pro Entonces vamos a las de 14, tengo 16 Yo creo que me voy por las de 14 16 pulgadas parte desde 2499 dólares Entonces incluye el procesador M.2 Pro De 12 núcleos CPU, 19 núcleos GPU Y 6GB de memoria unificada RAM Y 512GB de memoria SSD Entonces para mí por ejemplo esa capacidad no me da O sea con 1TB como yo estoy ajustado Entonces vamos a la de 14 Y vamos a ir a la que incluye el procesador M.2 Max Como digo esta es la armada para la MacBook que para mí sería ideal Entonces vamos a ver que parte de 12 núcleos GPU 30 núcleos GPU, 38GB de memoria unificada Y 1TB de SSD storage Repito para mí 1TB no es suficiente Así que sigamos ahora a la parte de seleccionar Y vamos a ir aumentando Ojo, si yo doy mi MacBook Pro Esta de acá es la de 14 pulgadas El año pasado me parece que la adquirí Esta de acá me la reciben por 960 dólares O sea si la vendo posiblemente le saco sobre los 1500 dólares Entonces vamos a ver que si yo hago aquí clic en seleccionar Vamos a ir ya a esta área en donde vamos a poder personalizar La MacBook de 14 pulgadas Escogido Space Gray Y vamos a ver que ya en esta versión Viene con el procesador M.2 Max 12 núcleos GPU, 38 núcleos GPU Y 16 núcleos Neural Engine Tenemos 64GB de memoria RAM Y 2TB de memoria interna ¿Por qué ustedes están viendo esto? Porque esto fue lo que yo escogí Usualmente vamos a ver que va a venir en este caso Con el procesador M.2 Max Con 12 núcleos CPU, 30 núcleos GPU y 6 núcleos Neural Engine Pero como yo quiero más capacidad o digamos más potencia Me voy por esta de acá que es el procesador M.2 Max Con 12 núcleos CPU, 38 núcleos GPU y 6 núcleos Neural Engine De ahí, por ejemplo, la básica viene con 32GB de memoria unificada Pero lo que hice yo es mandarme hasta 64GB Pero vean ustedes, vamos a tener hasta 96GB Pero en fin, me voy con 64GB y eso me va a salir 400 dólares más De ahí, en el caso de la base Que es la que yo escogí Viene con 1TB de memoria SSD Pero si yo quiero llevarlo a 2TB 4TB sería lo ideal Pero estamos hablando de 1000 dólares más En esta versión digamos que yo me voy por 2TB Que es lo que he estado yo trabajando y me va bien con ello Entonces ponemos 2TB Y acá, bueno, yo sé si ustedes quieren Final Cut Pero yo tengo Final Cut Así que eso no sería un problema para mí Y Logic Pro, no Son algunas versiones más Entonces estamos hablando de que esta laptop Que yo acabo de armar Que es ideal para mí Estaría costando, digamos, su precio Sería de 4.099 dólares más impuestos Vamos a tenerla el viernes 3 de febrero Si lo ordeno el día Order Today Delibre el... Ah, ok Pueden mandármelo entre el 31 de enero O hasta el 2 de febrero Y si no quiero pagar 8 dólares por el envío Podría llegar entre el 1 de febrero y el 3 de febrero Pero esa sería la MacBook Pro Que como digo, para mí es ideal Para el trabajo que yo hago Vamos a pensar Voy a tener este día para pensar Y vender tal vez la MacBook Pro que tengo yo acá Que es del 2022 Y... ¿2022? Sí Y ya pues ver si es que adquiero esta de acá Que la verdad, como digo, se ve espectacular Sobre todo cuando hablamos que es el nuevo procesador Que Apple nos presenta en estos nuevos dispositivos Ahora, repito Esto es para mí O sea, es lo que yo necesito En base al trabajo que yo tengo Pero uno puede partir O sea, si vamos solamente a la tienda Vamos a... Lo que es... Max Entonces, lo más seguro Que aquellas personas que tal vez Quieren comprarse esta nueva MacBook Pro Pero tal vez no quieren gastar Lo que yo debería gastar Para poder trabajar con tranquilidad Entonces uno puede irse a... A ver... New A una de 13 pulgadas Y ahí ustedes pueden ver Bueno, este no Este es el procesador M2 Pero digamos Si queremos ir con el procesador M2 Pro Entonces tenemos que ir a las de 14 pulgadas Entonces aquí ya con estas nuevas versiones Estaríamos partiendo desde 1999 dólares Muchas personas con 512 GB de memoria interna Están bien 16 GB de memoria unificada O digamos Memoria RAM También están ok Pero repito En mi caso 16 Que es la que tengo yo En la de 14 Me ha costado poder trabajar constantemente Tengo que estar liberando memoria RAM Entonces Tengo problemas Igual con la memoria interna En un terabyte Entonces En mi caso personal 2 terabytes 64 GB de memoria unificada Estaría bien Y sobre todo Cuando vamos ya con el procesador M2 Max Entonces Si Efectivamente Estas maquinitas Se ven espectaculares Así que esperemos tener acá Una en Tecno Fanático Y nada Este ha sido el videito Ya saben En caso de que estén interesados En adquirir una de estas nuevas Mac Debajo del video En la descripción Vamos a dejar el enlace Si les ha gustado este videito No se olviden de delito para arriba No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao No se olviden de suscribirse a este canal No se olviden de suscribirse a este canal